Vamos a bailar señores Escúchalo La segunda de las caricias Escúchalo Y sin tu camino Sabroso 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 Escúchalo Ahí llegó el famoso Cristian Castro No había sido lastimado Escúchalo Sabroso Vente, todo cambió Con el truco ya eres importante Escúchalo Válvalo Fortuna Tema nuevo Discos nuevos Me lastim Para el sonido De decirse aún las manos Y we mix Y juraste Los momentos de amor Costa Santa California Un poco feliz no enterrarse Escúchalo Vamos a bailar Vamos a gozar Buen alma chingón Buen alma malón Jale 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 Dándome Cantico Escúchalo Una rica cumbia Pero qué No La casa se quedó Todos los masivos Y sin tu presencia Escúchalo Ya llegó Limpia López Me amé sin convicción Adame carnalitos Y don Mendizaba De esta estar en el salón relax De repente todo cambió Con el truco ya eres importante La segunda de las caricias La fortuna De las líneas a los dulces ¡Cúchalo! Jamás imaginé Esta noche Sin tu cariño Sin tu cariño Con el ludito En la zona azul Escúchalo Tema nuevo La disco nuevo Sonido famoso Sonido galáctico Escúchalo De repente todo cambió Con el truco ya eres importante Soma el conocer La fortuna La riqueza logró Sejogarnos Me lastima tu decisión Palabras de amor Vamos a bailarte Vamos a gozar de amor Por mi clase En pasar feliz La riqueza logró La riqueza logró De la riqueza logró Defazando tu calor, tu amor, piernas, caricias Ve a mi decir De repente todo cambió con el Para mi compadre Es importante Esa es la fortuna Que se logró separarnos Para los supertacos, el cuñadito Tu decisión Vamoso vampiro De amor que juraste Dos momentos De la coyotera Enrique Jaramillo En acción Jajaja Galáctico Pero que Vamor 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 famoso Vamor Galáctico Tema de estreno Segunda La casa se quedó Porque el amor se fue Tu presencia Te falta nunca Cuéntanos Báilalo Vamor 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 Porque eres pregaláctico El son Black Power Las ricas a los no separarnos Me lastima tu Ya llegó mi carnalito Palabras de amor Los momentos de amor El pasado Báilalo Se acondiza y se va Impactante Pero que Báilalo Báilalo Acondiza Hasta ahí claro que sí